¡Ají! ¡Ají! Miren, son el sol, dos banderas son, y a vos dos banderas, abrazadas, su carparación, su carparación, su carparación, su carparación, su pelo la cañaba, la llave lámina y la onda, el sol, el señor, el caballero, su carparación, de veracus, de veracus, que venido a ver en España, querida, a ver en tu tierra, con el arbreador, tan negro que tú, que venido a ver en España, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!